Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La sincera confesión de Can Yaman, la razón por la que pospusimos nuestro compromiso con Demet. Can Yaman y Demet Özdemir, las brillantes estrellas del mundo de la televisión turca, frecuentemente salen a la luz con los altibajos que experimentan en su relación. La última confesión sincera de Yaman sorprendió a sus fans. La famosa actriz explicó la verdadera razón detrás de posponer su compromiso con Özdemir. Aquí están los detalles de esta sorprendente declaración. Can Yaman explicó sinceramente las razones detrás de su decisión de posponer su compromiso con Demet Özdemir en un programa de televisión al que asistió. Tuvimos que tomar esta decisión porque encontramos algunas dificultades, dijo Yaman. Yaman afirmó que una de las razones para posponer su compromiso fue su apretada agenda de trabajo. Afirmó que el hecho de que tanto él como Demet estuvieran involucrados en diferentes proyectos al mismo tiempo limitaba el tiempo que pasaban juntos. Can Yaman dijo que pasó una parte importante de su carrera en el extranjero y esta situación tensó sus relaciones. Los intensos tiroteos, especialmente en Italia, impidieron a la pareja pasar tiempo juntos. El hecho de que Demet Özdemir se centrará en su carrera influyó en su decisión de posponer el compromiso. Özdemir ha participado recientemente en muchos proyectos en Turquía y en el extranjero, y esta apretada agenda interrumpió los planes de compromiso de la pareja. Yaman afirmó que los problemas familiares también influyeron en su decisión de posponer el compromiso. Algunos problemas de salud experimentados tanto por él como por la familia de Demet cambiaron las prioridades de la pareja. Yaman dijo que tenían algunas dificultades en sus relaciones y necesitaban tiempo para superarlas. Toda relación tiene sus altibajos y aprendemos a apoyarnos mutuamente durante este proceso, dijo. Al afirmar que los medios de comunicación escudriñan constantemente su relación también ejercen presión sobre la pareja, Yaman afirmó que esta presión los desgasta de vez en cuando. Demet Özdemir apoyó las declaraciones de Khan Yaman en su cuenta de redes sociales. Özdemir compartió un mensaje que decía, cada decisión que tomamos con Khan es la mejor para nuestro futuro. Los fanáticos de la pareja recibieron estas declaraciones con gran curiosidad e interés. En las redes sociales se compartieron muchos mensajes expresando que respetaban y apoyaban la decisión de la pareja. Khan Yaman dijo que, aunque pospusieron su compromiso, planearon un futuro conjunto con Demet Özdemir y estos planes siguen siendo válidos. Tendremos un gran futuro juntos, afirmó. Yaman afirmó que su objetivo es crear una base de relación más sólida centrándose en sus carreras. Ambos queremos tener éxito en nuestras carreras y celebraremos este éxito juntos, añadió. Yaman enfatizó que tienen esperanza en el futuro y la importancia de apoyarse mutuamente en este proceso. Demet es una persona muy especial para mí y mi amor por ella aumenta día a día, afirmó. Demet Özdemir también hizo una declaración al respecto y dijo, cada decisión que tomamos con Khan es la mejor para nosotros. Tenemos un vínculo muy fuerte y sentimos que este vínculo se fortalece cada día. La revista mundial cubrió ampliamente esta sincera confesión de Khan Yaman. Numerosos programas de revistas y columnistas manifestaron cuán madura fue esta decisión de la pareja. Los fanáticos compartieron muchos mensajes en las redes sociales indicando que estaban con la pareja y los apoyaban. El hashtag AlmohadillaKanBedemet rápidamente se convirtió en tendencia. Yaman y Özdemir también dieron pistas sobre los proyectos que piensan hacer juntos en el futuro. El dúo afirmó que están trabajando en un nuevo proyecto de serie que protagonizarán juntos. La pareja planea conocer a sus fans con los proyectos que realizarán juntos. Estos proyectos abrirán una nueva página tanto en sus carreras como en sus relaciones. Las familias de Khan Yaman y Demet Özdemir apoyan esta decisión de la pareja y hacen todo lo posible por su felicidad. Este apoyo fortalece aún más la relación de pareja. Yaman y Özdemir hacen felices a sus fans al compartir los momentos especiales que pasan juntos en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones atraen gran atención entre los fanáticos. La pareja renueva su relación con escapadas románticas juntas. Estas escapadas fortalecen aún más el vínculo entre la pareja. Yaman y Özdemir también llaman la atención por el éxito en sus carreras. El dúo recibe grandes elogios por los proyectos que realizan juntos. El mundo de las revistas sigue de cerca la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir. Cada decisión que toma la pareja recibe una amplia cobertura mediática. Yaman y Özdemir informan a sus fans y les agradecen a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones son seguidas con gran interés por los fans. La pareja continúa informando a sus fans sobre los proyectos que planean hacer juntos en el futuro y las decisiones que toman. Estos planes despiertan una gran curiosidad entre los fans. Yaman y Özdemir fortalecen aún más su relación avanzando hacia los objetivos comunes que se fijaron juntos. Estos objetivos muestran cuán compatibles son juntos. Khan Yaman y Demet Özdemir revelan su amor mirándose cariñosamente durante el tiempo que pasan juntos. Estos momentos son seguidos con gran interés por sus fans. La pareja hace felices a sus fans al compartir los recuerdos especiales que pasaron juntos en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones crean un gran entusiasmo entre los fanáticos. Yaman y Özdemir fortalecen aún más su relación al hacer planes esperanzadores para su futuro juntos. Estos planes muestran cuán fuerte es el vínculo entre ellos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.